mundial es el día de precisamente la concientización sobre este trastorno del espectro autista y bueno, aquí en Bragado, el CID, que es el Centro de Intervención Temprana, está organizando una charla taller vinculada fundamentalmente con el diagnóstico, la detección temprana, el tratamiento del trastorno del espectro autista. Estamos en contacto con Julieta Batistín, que es licenciada en Psicopedagogía, integrante del Centro de Intervención Temprana, para conocer un poco más los detalles sobre este evento. Hola, Julieta, buen día. Guillermo Grate te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buen día, Guillermo. Buen día para vos y toda tu audiencia. Bueno, gracias por disponer de un ratito. La verdad es que, digamos, a veces decía, la cuestión Malvinas tapa un poco la cuestión de los otros temas que hay en la agenda y bueno, el trastorno del espectro autista tiene precisamente también el 2 de abril una fecha muy importante. Ustedes están organizando esta especie de charla, taller. Contame un poco cómo se planifica este evento del sábado. Sí, en realidad, como bien vos decís, el 2 de abril es un día que se celebra a nivel internacional, la concientización de lo que tiene que ver con el espectro autista. Nosotras, es decir, venimos trabajando hace unos años en poder promover y promocionar y concientizar acerca de lo que se refiere la condición del espectro autista. También, como vos mencionás, nosotras como profesionales hemos tenido que ir capacitándonos y ayornándonos a lo que tiene que ver con, bueno, ahora ya no más se denomina como un trastorno, sino como una condición en donde las personas, bueno, digo, no es un trastorno porque no tiene cura, no se considera una enfermedad, sino más bien una condición neurobiológica, que, bueno, que las personas nacen con esta condición y uno va acompañando en la medida de que sea necesario las distintas dificultades o desafíos que cada persona representa, ¿no? Bien, vale la pena la aclaración. Sí, en realidad, bueno, a ver, no es un error tuyo, sino la sociedad entera está, por suerte, dándose cuenta y tomando conciencia de que, bueno, de que la comunidad autista, como sí, que ahora la mayoría han crecido, entonces tal vez son adultos, bueno, tienen como una identidad propia y hacen valer sus derechos y sus obligaciones también, ¿no? Pero sus derechos de una manera muy profunda y que es necesario escucharlos también, no solo como terapeutas, sino también como la comunidad en general. Y en base a eso, nosotros organizamos, como bien vos decís, dos actividades este año, en realidad varias más, pero dos que son abiertas a la comunidad, en donde, por un lado, el viernes, este viernes, a las 18.30 horas, ahí en nuestro centro, que queda en Rivadavia 1955, vamos a hacer una pintada simbólica, ¿no? Una bandera con el logo de la comunidad autista, que es actual también, porque antes era un rompecabezas y ahora ellos proponen un infinito multicolor, que bueno, lo explicaremos luego en la charla, si querés, más adelante qué significa esto. Y después, que eso, bueno, está abierto también a la comunidad, y después el sábado 20, este sábado que viene, a las 10 de la... Ahora estoy confundida, es 10 y media, no, a las 10, vamos a dar una charla, los profesionales de SID, en donde abordaremos varios temas, pero principalmente lo que tiene que ver con los signos de alarma o a qué prestar atención cuando, bueno, son más chiquitos y cuando es una intervención, digamos, apropiada a realizarse o por lo menos una consulta, ¿no? Bueno, aprovechando un poco y anticipándonos, estaría bueno y aprovechando este espacio, que nos cuentes un poquito cuáles son esos signos que los papás, mamás, pueden advertir cuando hay niños o niñas que, bueno, pueden presentar esta condición, claro. Sí, en realidad, como el, digamos, la sigla lo menciona, es una condición del espectro. Espectro significa que hay múltiples manifestaciones de presentarse, ¿no? Claro. Un niño o una persona dentro de la condición, pero generalmente hay dificultades, digamos, coinciden en algunos aspectos, ¿no? A veces hay unas dificultades en las áreas de interacción social, de la comunicación, del lenguaje, existen como conductas o intereses restringidos y repetitivos y hay un perfil sensorial, es decir, el mundo es procesado, los estímulos del mundo es procesado de manera auditiva, visual, bueno, visoperceptiva, que tiene que ver con lo que van a hablar las terapistas ocupacionales en la charla, de una manera también bastante particular. Claro. Entonces, mencionando, digo esto porque estos, digamos, son como los criterios diagnósticos, por así decirlo, pero hablando más lisa y llanamente, puede haber una dificultad en el contacto visual o el llamamiento a su propio nombre en los primeros meses o también la imposibilidad, entre comillas, o la dificultad de poder comprender el lenguaje verbal o el lenguaje verbal y el lenguaje gestual, esto de tal vez algunos movimientos repetitivos con manos, un caminar específico, ¿no? A ver, los padres, por suerte, el mundo tecnológico ha hecho que estén mucho más atentos de los que estaban en otra época porque, bueno, es todo mucho más viral, eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero en el sentido de que uno escucha mucho a los padres en consulta y generalmente, obviamente, los pediatras son los que tal vez reciben estas primeras inquietudes o también nosotros apuntamos mucho a lo que tiene que ver con las docentes del nivel inicial o de guarderías en donde, bueno, la mirada está un poco más atenta o tendría por lo menos que estar un poco más atenta para hacer, digamos, una consulta a tiempo. Sí, y además esto, quería preguntarte porque hay algunos, digamos, algunos conocimientos o información que circula socialmente que no sé cuán reales son. Hay algunas, por ejemplo, que sostienen, yo recuerdo el caso de Greta Thunberg, que no sé si la tenés, es la joven sueca que hace muchos años tomó la cuestión del calentamiento global, el cambio climático, una bandera para su vida. En su momento, bueno, se hablaba de que era una joven con condición de espectro autista y se sostenía que, bueno, también dentro de esta condición particular podía darse esto de cierta concentración de las personas a determinadas temáticas, a determinadas cuestiones en la vida. ¿Esa también puede ser una característica de la condición del espectro autista? Sí, en realidad es muy buena tu pregunta, Guillermo. Cuando uno piensa en los criterios diagnósticos que yo mencioné hace un ratito, una de las cuestiones que evalúa tiene que ver con intereses restringidos. Entonces, en esos intereses restringidos son como estas pequeñas obsesiones, por así decirlo, en ciertas temáticas, y tal vez, hablo, digamos, por hablar, pero no conozco obviamente a la persona, pero es probable que su, digamos, interés restringido sea lo que tiene que ver con el impacto ambiental. Así que sí, te vuelvo a repetir, lo que tenga que ver con el espectro, que a mí me gusta mucho eso de poder explicarlo, ojalá que sea lo más clara posible, tiene que ver con que uno antes pensaba de que todos los autistas tenían una manifestación similar. Y ellos, como comunidad, mencionan esto de, a ver, cómo está la diversidad en los neurotípicos que nos dicen a nosotros así, los que no están dentro de la condición, está la diversidad en la neurodivergencia, que tiene que ver con las personas que están dentro de la comunidad autista. Entonces, a ver, una persona autista puede tener lenguaje verbal o no. Una persona puede tener mayor desafío en poder permanecer con vínculos más significativos y otra persona no. Va por otro lado. Entonces, es como un modelado bien en detalle y persona a persona. Claro. Pero sí, sin duda, los intereses restringidos es una de las condiciones que tienen, ¿no? Claro. Y que, bueno, y que también ellos proponen, no sé, tal vez me estén un poquito, pero no sé si acá en Argentina, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay empresas que a veces buscan personas que estén dentro del espectro, por ejemplo, en ingeniería, porque saben que son empleados que, bueno, que van a dar todo y más. Claro, claro, claro. Mira vos, mira vos. Pero sí, tienen esas características. ¿Cómo es hoy la recepción de los papás cuando, bueno, finalmente, a través del médico, a través de, bueno, de la detección de la manera que sea, bueno, se encuentran con que finalmente el niño o la niña, digamos, tiene esta condición? ¿Cómo lo toman? Bueno, en realidad, déjame decirte que la evaluación, digamos, el diagnóstico se lleva con una evaluación integral, es decir, o se tendría, ¿no? Por lo menos desde múltiples áreas se evalúa a un niño o a una niña que puede llegar a estar dentro del espectro. El diagnóstico en sí es firmado por un médico que esté especializado en esta evaluación, ya sea un pediatra del desarrollo, un psicólogo que haya hecho la especialización, un psiquiatra, un neurólogo, etcétera. Y se llega a este diagnóstico después de evaluar múltiples variables del niño, pero también de cómo la familia ve y percibe determinadas cuestiones. Sí, es una fuente de información la familia, ¿no? Porque... Súper, súper importante. Claro. Inclusive también a veces lo son los colegios, ¿no? Porque a veces se manda también cuestionarios, etcétera. Pero, bueno, eso es un, digamos, es muy particular de cada estilo familiar, de cómo abordar una noticia que tal vez en algunos es inesperada, en otros es una sospecha. Yo creo que, y cada vez más también, se escucha de hacer un acompañamiento a las familias más allá del paciente, ya sea con grupos de apoyo de familias, de padres. Claro, claro. Hay una fundación acá en Argentina que se llama Fundación Brincar que tiene que ver con familiares, solamente familiares que están, que tienen algún familiar, un nieto, un sobrino, un hermano, bueno, un hijo que está dentro de la condición y entre ellos mismos se van acompañando porque sin duda uno como terapeuta trata de ser la mejor contención posible pero a veces no somos suficientes. Entonces, hay alguien que está viviendo lo mismo que vos que te puede dar herramientas que más desde su propia experiencia que tal vez los profesionales no las tenemos. Claro, claro. Así que, sí, es un duelo sin duda porque uno tal vez no espera eso pero hay familias que han hecho un gran trabajo inclusive Fundación Brincar es creado por una mamá que tiene su hijo en esa condición. Así que, bueno, es un proceso que a mi modo de ver cuanto más acompañado uno esté, mejor. Y una última, Julieta, estamos charlando con Julieta Batistín, integrante del Centro de Intervención Temprana sobre, bueno, la charla que habrá este sábado a las 10 de la mañana en el Auditorio del Centro Cultural Florencio Constantino. Quería preguntarte, estoy poco empapado en el tema y por eso te lo pregunto, tengo entendido que la condición del espectro autista tiene cobertura de obras sociales o al menos hay una ley, ¿no? La ley simple es la que debería brindar cobertura. ¿Qué me podés contar al respecto? Sí, en realidad, bueno, la cobertura que generalmente las obras sociales están, las obras sociales o las prepagas están obligadas, ¿no?, a poder acceder. Los niños son mediante el trámite de certificado de discapacidad que se denomina CUD, que bueno, eso obviamente los padres se tienen que presentar a las oficinas correspondientes del Estado y hacer toda esa evaluación que no me parece que por lo menos en Bravado no es tan engorrosa porque si uno lleva ya todas las evaluaciones hechas y bueno, los pedidos médicos o lo que fuera es medio, es bastante ágil, ¿no?, el sacar el certificado de discapacidad, pero sí, con el certificado de discapacidad, además de lo que tiene que ver con lo terapéutico exclusivamente, que tendrían que cubrirlos al 100, también si la persona necesita algún acompañante terapéutico dentro de la escuela o en algún otro contexto, en un corte o en su propia casa, también lo tendría que cubrir, así que bueno, yo la ley, la verdad es que no estoy tan empapada, pero sí existe, pero mediante el certificado de discapacidad, bien, está claro, está claro, eso creo que sí es bastante obligatorio, que no tendría que ser así, tendría que ser sin ese requisito, pero bueno, es lo que hay por el momento. Julieta, muchas gracias por el tiempo, por habernos permitido esto y muchísimo más, por supuesto, el sábado 10 de la mañana en el Centro Cultural Florencio Constantino, la entrada es libre, ¿no? Sí, por supuesto, es libre, es gratuita, es para cualquier persona que tenga ganas de escuchar un poco sobre esto y también aportar, el conocimiento se hace entre todos, si bien uno tal vez, bueno, se dedica a eso y sabe un poquito más, lo cierto es que hay que cambiar un poco la mirada o ese es el deseo también, es decir, de poder aceptar y incluir desde entornos bastante más saludables y seguros a personas que nos dan una mirada distinta y que contribuyen a la riqueza de lo que tiene que ver con participar en sociedad, ¿no? Y en comunidad. Así que, bueno, yo te agradezco mucho, Guillermo, a vos, el espacio y bueno, te mando un saludo grande y estamos al habla ante cualquier inquietud. Muchas gracias por el tiempo, un saludo cordial. No, un saludo para todos. Gracias. Gracias.